Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Para todos mis nuevos miembros, suscriptores, soy Anastasia y también me pueden seguir en TikTok, Instagram, Kawaii. Mis grupos de apoyo en Facebook y, por supuesto, mi fanpage de Facebook. Hoy vamos a hablar del tema que siempre abordamos y de las relaciones, que tiene que ver mucho también con el amor propio, con nuestro autorrespeto. Y yo les voy a ser bien sincera, sí creo en las segundas partes. Nadie es perfecto. Esa persona no es perfecta. Tú no eres perfecto. Yo no soy perfecta. No conozco a nadie perfecto. Y a veces nos equivocamos, decidimos mal, pasamos por un bache, pero eso no quiere decir que toda la relación sea un desastre. Vamos a ser sinceros. Generalmente esos finales se dan cuando la otra parte como que se desconecta emocionalmente contigo. Y hay veces que es tanto ese desconecte que todo lo que haces le comienza a molestar. Si le llamas, si no le llamas. Y cuando estás recibiendo ese trato, hay una parte como instintiva de agarrarnos de ahí para no soltar la conexión, para que esa persona no se vaya. Porque creemos que estando ahí presente, sobre presentes, es como esa persona va a volver a conectar con nosotros. Ahora, soy total partidaria que si estás en un matrimonio o en una relación y la otra persona accede a tomar terapia de parejas, vayan. Es importante hacerlo. Si en el momento que las cosas van mal, tú le dices, vamos a terapia, vamos a trabajar, y esa persona accede, es bueno hacerlo. No es necesario que entres en un contacto cero. Sin embargo, si esa persona no quiere salvar la relación, no quiere estar contigo, se aleja, te daña emocionalmente, tienes que darte cuenta que hay una parte de él o de ella que ya no quieren estar contigo. Vuelve a conectar tu energía en ti. Es muy difícil porque creemos y vivimos en una sociedad donde nos dicen que afuera es lo que nos hace feliz. Si tenemos ese vestido, si nos parecemos a la modelo de Instagram, si tenemos ese trabajo, si tenemos ese coche, si tenemos, 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 afuera, vamos a ser felices adentro. Nada más equivocado. Cuánta gente no hay importante, artistas, gente millonaria, ejecutivos, que incluso caen en depresiones terribles, se quitan la vida, no le encuentran un chiste a continuar adelante. Porque, aunque es bonito tener cosas, claro, si yo puedo comprarme ese vestido, me da mucha felicidad, eso no echa raíces en el suelo, no crece, eso no florece. El vestido me lo pongo dos, tres veces, si acaso, y ya será el vestido de siempre. Entonces, este tipo de relaciones, mi amor, que son ahora llamadas tóxicas, antes le llamaban disfuncionales, tiene que ver mucho con nosotros, cómo nos percibimos dentro de la relación y de la vida. Es que él o ella me hicieron sentir lo máximo. Y lo que estamos tratando de hacer cuando nos agarramos de alguien es no perder esa emoción, es no perder ese sentimiento. Lo que queremos es que esa persona nos vuelva a hacer sentir, piénselo, como en ese momento, como cuando estábamos viendo tele juntos, como cuando estábamos caminando en la playa, que nos sentíamos contenidos. Y aquí es como cuando intentamos, intentamos, intentamos agarrarnos de la relación, esa persona se va, volvemos a intentar. Y por más que alguien nos dice, oye, no te das cuenta que no vino o te dejó plantada o ya se fue o no te contesta o sí te contesta, pero ya de pronto como que no está y no está y sí está y todo este tipo de cosas, no queremos verlo. Y estamos ahí, ah, no, es que me dijo que me invita un fin de semana a Tumbuctú y nos vamos ese fin de semana, aunque sepamos que de regreso nos va a votar en nuestra casa y ya no nos va a ver, porque estamos intentando rescatar y volver a sentir lo que sentimos en el pasado. Pero cuando intentas menos, fíjate qué fácil, intenta menos, intenta menos conquistar a esa persona, es cuando regresa, es cuando lo he visto yo en mi práctica, que de pronto el orgulloso o la orgullosa, el cabrón, el que le dijo no me importa, no verte más, aparece. Date cuenta, mi amor, en este momento bien importante que estoy hablando con todo mi corazón, como que estuviera en tu casa, en tu cuarto, en vez de estar en el mío, y te estoy hablando como una amiga. Date cuenta cómo es tu vida ahora, bien importante, cómo es tu vida ahora. ¿Qué es tu proyecto? Él, esa persona, llamarlo, buscarla, ver si está en Instagram, ver si está en línea, despertar y ver si tienes un mensaje. ¿Por qué estás viviendo así ahora? Y como dicen, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Claro, hay una parte humana en que bloqueamos ese concepto porque nadie quiere pensar en que nos vamos a ir un día, ¿verdad? O que pudiera ser incluso mañana, Dios no lo quiera. Pero eso estás eligiendo hoy para ti tu vida, dedicársela a otra persona. Y quizás esa persona no te la está dedicando a ti. Entonces, yo no te pido que mañana ya te sientas bien o que dentro de una hora ya cambie tu actitud, porque es muy difícil. Pero te estoy pidiendo que lo aceptes, que comiences aceptando que tienes que buscar ese cambio y regresar a ti, pase lo que pase con el alacrán. Ya se los dije. Creo que hay segundas partes buenas, incluso cuartas, pero no desde ahí. Porque si tú continúas siendo mártir, siendo abnegada o abnegado, siendo servicial, incondicional por esta persona, no va a funcionar tu relación porque va a regresar a lo mismo o va a ser un infierno. Siempre para ti. Tú girando alrededor de él o de ella. Tú girando alrededor de lo que hace o no hace. Que si le puso un like a una chica en Instagram. Que si prefirió comer con su mamá que contigo. Que si prefirió irse de vacaciones a la montaña solo que invitarte. Entonces, a esa persona le tienes que decir, sabes que te quiero, pero no quiero tener ese lugar en tu vida ni en la mía. Creo que no es justo ni para ti ni para mí. Porque tú, ¿por qué querrías una mujer que es una sombra? Yo, ¿por qué querría un hombre que no me ama? Que no me ve. Y ahí es cuando esa persona comienza a ver que tú te le vas. Comienza a ver que estás haciendo tu vida. A pesar del dolor. No te estoy diciendo que si comienzas a salir con tus amigas, van a haber momentos quizás en la noche que la canción te recordó o que sí, como que medio miraste del lado del celular. Entonces lo metes a tu bolsa. Oblígate, oblígate, oblígate. La gente que logra cosas en la vida no es porque es fácil. Es porque solen de esa zona de confort. Y oblígate. Cuando una persona decide comenzar a hacer ejercicio, al principio es una pesadilla. Díganmelo a mí que no soy fan del ejercicio, pero lo hago por disciplina más que por voluntad. Y sé que lo tengo que hacer. Y a veces me obligo. Y a veces tengo que decidir entre descansar un poquitito o irme a hacer ejercicio y decido no descansar, hacer ejercicio. Y el ejercicio me vuelve a dar energía. Entonces tú vas a tener que elegir entre sentarte, llorar, la vida es una desgracia, ver si está en Instagram, ver si está en Facebook, ver si está en línea. O ponerte a leer ese libro, ponerte a hacer ejercicio, hacerte un tratamiento para tu cabello, irte al gym, leer los manuales, todos. Tomar ese curso de autoestima, hacer todo lo que está en tus manos para crecer emocionalmente o continuar toda tu vida siendo una esclava o un esclavo del amor. Porque probablemente vas a elegir a otra persona y te vas a convertir en lo mismo en el momento que te sientas validado, validado. Entonces tienes que decir no más, no más. Tengo que cambiar el chip, tengo que cambiar algo de mí. Y por favor no te mientas a ti mismo. Es que le contesté porque el perrito estaba enfermo y yo quería mucho al perrito. Es que le contesté porque su mamá me mandó unas galletitas. No te mientas. Le contestas porque quieres la conexión. Acuérdate que cuando esa persona te llama con una trampita, con es el cumpleaños del pajarito, piolín, todo ese tipo de cosas, esa persona también está necesitando de ti. Y cuando tú le contestas y te enganchas en la plática, lo sacias. Cuando está deseoso de tu cuerpo, de tu olor, de tu aroma, de tenerte, de tu vida, tú estás teniendo poder sobre esa relación otra vez. Entonces no te des, no te regales. Porque si vas ahí, ok, sí, soy tuya, vuelve a saciarse. Entonces tienes que dejar las cosas bien claras. ¿Para qué quieres ser su amiga cariñosa? Yo estoy de acuerdo. Es que yo, Anastasia, ya no siento nada emocional con él y pues nos llevamos bien en ese aspecto. Somos dos adultos. Bien por ti. Se vale. Pero si tú estás enamorada o enamorado, no te cañes a ti mismo. Autorrespeto, autodignidad, pon límites. Ti que no. A veces, mi amor, creemos que si somos buenas personas, si somos buenos o buenas amantes, si somos el siempre estoy ahí para ti de esa persona, si le aconsejamos, si lo ayudamos, incluso con sus hijos o en su trabajo o reservándole los vuelos en el viaje o ayudándole económicamente, esa persona va a despertar enamorado. Y no es así. Al contrario, cuando dejan de sentirte ahí como un plato en la mesa, como la persona con la que siempre se tienen que recargar cuando no hay nada por el otro lado y pierden esa energía tuya, es cuando comienzan a darse cuenta de quién has sido en sus vidas, de todo lo que aportabas y de lo que están a punto de perder, si no perdieron ya y si no se apuran. Gracias, amigos. Un beso. Los abrazo desde acá. Dios me los bendiga. No imaginé que mi locura te fuera a enloquecer Me subes la temperatura Me pierdo en el placer